Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí se la escuchan Ok, excelente, bueno, vamos a a dar, ¿verdad? Ahorita un minuto para los compañeros, ¿verdad? Se vayan incorporando, pues ya vamos a iniciar ese curso de marketing y la idea es esa, ¿verdad? Que ustedes aprendan que ustedes tengan ese conocimiento vamos a abordar algunas buenas prácticas incluso siempre, siempre vamos a tener algunas dinámicas que vamos a hacer es por eso que igual vamos a necesitar que nos apoyen, ¿verdad? La idea es que ustedes, pues, tengan una visión, ¿verdad? Complementaria yo sé que algunos compañeros ya trabajan en marketing otros compañeros, pues, ya están estudiando también en la universidad otros compañeros, pues, están también mejorando esas habilidades y, pues, en la nueva realidad nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adaptarnos, ¿verdad? Así como decía Darwin este, eh, estudioso, ¿verdad? Decía que tenemos que evolucionar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, marketing no solo es hacer publicidad no solo es vender, no solo es planificar sino que es complementar lo que sabemos con todas estas buenas prácticas y, pues, todos tenemos esa capacidad siempre se lo digo a los estudiantes de las carreras de diseño estudiantes de ingeniería estudiantes de de administración de empresa que todos, todos tenemos esa misma habilidad de hacer las cosas de planificar y marketing ahora en esta nueva en esta nueva realidad son herramientas complementarias imagínense que ahora eh, vienen muchos cambios transformaciones, ¿verdad? en el pensamiento en el conocimiento y esto, pues si nosotros no nos actualizamos pues otra persona sí lo van a aplicar incluso ahora he visto algoritmos que procesan más de cinco mil variables siete mil variables y, pues, nosotros tenemos que saber por lo menos cómo hacemos ese manejo de información que sea bastante estratégico así que, bueno ahorita, pues, ya ya se incorporaron ¿verdad? los compañeros bueno primeramente, pues me presento pues tengan muy buenas noches ¿verdad? respetables y estimados estudiantes mi nombre es Juan Reyes voy a ser su guía su mentor su facilitador en este proceso de formación bueno ¿quién soy? ¿verdad? para hablarles de esto estos temas digitales ¿sí? entonces tengo la carrera de publicista también soy analista de datos trabajo en proyectos de economías digitales proyectos como de la web 2 la web 3.0 específicamente como product designer he manejado presupuestos de 3.0 de 4.0 he estado planificando he creado marcas hemos creado diferentes estrategias de marketing para marcas de bien reconocidas ¿verdad? tanto de consumo masivo comunicaciones etcétera no les puedo decir las marcas pero cuestionen ¿verdad? ahí ¿verdad? no hacerles publicidad pero igual y la idea es esa ¿verdad? darles a ustedes herramientas decirles un camino ¿sí? yo les voy a dar sugerencias incluso cada sesión como yo les reitero van a ser dinámicas ¿sí? las clases que yo imparto son dinámicas ¿por qué dinámicas? porque cada vez ustedes van a tener retos súper complejos ustedes van a enfrentarse a cosas que a veces no las tienen contempladas entonces siempre a los grupos les menciono eso ¿sí? que nosotros nos actualicemos ¿sí? en conocimiento entonces en aras de esa de esas buenas prácticas de esa virtud de conocimiento entonces vamos a pasar lista ¿verdad? siempre pasamos lista lo que es nos van a mencionar su nombre completo y a la dinámica de pasar lista le agregamos como la cerecita del pastel ¿a qué se refiere? que usted se va a presentar ¿sí? entonces ¿a qué se diferencia la presentación? es que vamos a aplicar una buena práctica que se llama condensar información en marketing usted tiene que delimitar contexto realidad y condensar los datos ¿ok? entonces esto por ejemplo se llama la parte de analítica y nosotros vamos a aplicar en todo momento y cada vez que ustedes se conecten vamos a pasar lista y vamos a hacer esa dinámica ¿sí? ¿y por qué hacemos esto? porque ustedes tienen que estar a la vanguardia de todo lo que viene todo el pensamiento de la nueva economía digital lo que se está haciendo aquí en El Salvador y son parte de ese ecosistema que les va a dar buenos resultados si lo ponen en práctica ¿sí? así que compañera María si se puede presentar por favor en dos minutos máximo ¿sí? y adelante buenas noches mi nombre es María Ejénica González de Montenegro soy emisora de empresa y contador público y tengo me dedico ahorita a un negocio que es mi emprendimiento que es un salón de belleza se llama G Salón y Spa ya tengo ahorita exactamente este mes cinco años de tenerlo y me llamó la atención lo del marketing porque pues como usted dice tenemos que estar en la vanguardia y hay que mover las redes sociales y este tema pues es bastante interesante y complementario también en mi carrera ok excelente muchas gracias compañera María adelante compañera Zenia Lisette Campos de Batres se puede presentar máximo en dos minutos adelante y buenas noches a todos mi nombre es Zenia Lisette Campos de Batres en este momento pues decidí ingresar a esta clase verdad este curso porque estoy trabajando desde casa verdad estoy trabajando en bienes y raíces y estoy promocionando en redes verdad este este negocio entonces siento que es bastante importante este curso para mí ok excelente bueno igual la idea que se presenten y también nos digan sus expectativas que es lo que quieren alcanzar si han tenido alguna buena práctica algún consejo recomendación verdad y como les digo vamos a ir condensando incluso cada sesión va a ser un reto donde ustedes van a pensar y van a proponer si soluciones ok entonces compañera Reina adelante le escuchamos buenas noches hola buenas noches mucho gusto mi nombre pues es en la edad luego bueno reina en la edad luego y entregar el curso pues me llama la atención mucho lo del barquete hospital o de las redes sociales ya que pues me dedico prácticamente a ventas y negocio propio y también pues soy autómetra entonces quiero que aprenda un poco más sobre esto y soy de San Miguel así que mucho gusto ok excelente compañera Jocelyn García adelante buenas noches un gusto le escuchamos hola buenas noches mi nombre es Jocelyn Yanira García Álvarez tengo 25 años soy recién graduada de Mercadeo Internacional y tengo grandes expectativas de este curso porque es definitivamente un bonus para mi carrera y estoy ansiosa por actualizarme y agregar nuevas capacidades y nuevos conocimientos a mi currículum también tengo un emprendimiento de bisutería y accesorios para el cabello llamado Regal Gift y creo que me gustaría aprender cosas prácticas para implementarlas en mi negocio y verlo crecer porque es como mi bebé entonces quiero que vaya creciendo junto y que ustedes sean parte de eso también entonces gracias excelente bueno igual vamos a hacer buen equipo y la idea es esa verdad con los compañeros que ya tienen un poquito más de base yo siempre digo nos van a echar la mano incluso nosotros hacemos varias dinámicas incluso hacemos ejercicio no crean que solo estoy yo a teoría a teoría no es practicidad así que igual ahí te vamos a estar molestando más adelante a la orden a mí me gusta hablar ok va a mí también va excelente bueno compañera Isis Carolina adelante le escuchamos con su métrica de dos minutos adelante ahora muy buenas noches a todos mi nombre es Isis Palucha pues tengo 28 años la verdad que muy interesante tomar este diplomado porque en primer lugar como familia hace poco emprendimos una clínica pues ahí con un tío que es ginecólogo pues él puso una clínica por la necesidad verdad también es pastor de una iglesia en la que nosotros nos congregamos y pues es como un bono pues como lo que se va a ir va a ir ingresando entonces pues no sabe nada lo que es el mercadeo pues ni se dio no se ha dado ni conocer pues yo me puse la tarea verdad la responsabilidad sentí yo de de hacer las redes sociales viendo en YouTube cómo se hace una página web y la verdad que es demasiado importante siento yo tener muchos conocimientos las herramientas y tener sobre todo el documento que le respalde verdad sobre todo lo que uno va aprendiendo la verdad que lo tomé por la necesidad verdad por ayudar también por el compromiso que yo que yo misma me propuse verdad en que ese proyecto poco a poco vaya creciendo y vayan llegando pacientes pues porque es lo que uno espera verdad y nada más eso verdad y mucho gusto a todo ok bueno así como dice la compañera incluso al último grupo que finalizamos la semana pasada se los dije van a multiplicar este conocimiento lo pueden multiplicar por 10k por 5k pero va a depender de usted incluso algunos me decían mire porque me dice que vamos a aumentar 25 clientes 100 clientes yo le digo ustedes tienen que pensar cómo dominar su propio canal de adquisición de clientes ya sea 25 50 100 1000 incluso yo conozco startup porque con o sea trabajo con el ecosistema startup también del país y le digo he visto gente que no le da miedo pensar en un millón de clientes pero ese es un nivel ya macro pero ustedes tienen que apostarle si a por lo menos abarcar ese tan san y el son que es el estudio de un estudio de mercado apostarle aunque sea el 1% de su público meta su nicho y esto pues interesante ok compañera cecia hernández le escuchamos adelante con su argumento y su presentación dos minutos máximo hola buenas noches mi nombre es cecia aliceta hernández palacios este mis expectativas sobre este curso es poner toda la dedicación para ir aprendiendo para ir aprendiendo lo que todavía no no tenemos en mente este la verdad se me hizo bien importante ya que como alguien decía por aquí uno de los compañeros que que es de actualizarnos y esto va con la actualización tenemos que ir al día entonces tengo mi pequeño negocio es en línea entonces y siento que el tema con el con mi negocio en línea me me podría ayudar entonces y ahí echándole las ganas echarle las ganas primero Dios aprendamos algo gracias ok gracias compañera por su importante intervención y aporte compañera Margarita adelante con su métrica de dos minutos se presenta y tomamos lista al mismo tiempo adelante buenas noches mi nombre es Margarita de Mejía en realidad yo no o sea sí sé y conozco un poco acerca del marketing pero en realidad yo estoy aquí para aprender porque pues no tengo nada más que mi bachillerato entonces pues el el motivo por el que soy aquí porque quiero aprender y conocer un poco más del marketing porque pues en el bachillerato que el bachillerato contador nosotros veíamos lo que era la materia de marketing más no profundizamos y sin ser así pues a mí me me encantó la materia que nosotros veíamos y pues desde ahí yo quedé con las ganas de seguir estudiando pero pues económicamente yo no podía seguir estudiando y pues ahora que se me ha dado la oportunidad estoy aquí para aprender ok excelente compañera reina senaida adelante le escuchamos buenas noches hola hola compañera reina se encuentra por ahí le escuchamos bueno creo que le está fallando el internet compañera joana alvarenga adelante le escuchamos hola buenas noches mi nombre es joana alvarenga tengo una licenciatura en relaciones internacionales esto es como un poco diferente porque me interesa bastante porque yo tengo un negocio de bisutería entonces me gustaría como dar un paso más y poder aprender acá y poder aplicar todas las técnicas que aquí se me enseñe para poder perdón este poder hacer las ventas por redes sociales ok excelente compañera carina caballero adelante le escuchamos hola buenas noches me escuchan si si perfectamente adelante disculpas primeramente por la cámara que lamentablemente la computadora no me funciona pero este aquí estamos presentes y más que todo agradecer por la oportunidad de estar aquí y por motivo del cual yo estoy tomando estos estudios es como han dicho la mayoría de mis compañeros compañeras que es para una oportunidad en mi caso sería una oportunidad de emprendimiento yo estoy estudiando lo que es ingeniería también y me gustaría dedicarme más a esto de enseñar de página web junto con lo que son ahora las redes sociales así que ese es un motivo del cual yo quiero aprender lo que es el marketing digital y para poder así tener mi propio como emprendimiento ok excelente es ingeniería industrial o ingeniería en sistemas compañera ingeniería en sistemas ok excelente me encanta o sea incluso esa carrera bastante demandada mucha rentabilidad pero si quiere un gran esfuerzo tienes que especializarte incluso para todos los compañeros yo les digo especialices en algo que nadie los pueda imitar y esos trabajos pues son bien remunerados pero igual todo lleva su tiempo su forma y su proceso y eso para todos una recomendación adelante compañero Luis Hernández se encuentra por ahí le escuchamos hola buenas noches buenas noches mi nombre es Luis Hernández yo soy estudiante de ciencia en diseño gráfico ahorita estoy por mi cuarto año me decidí a tomar este curso ya que bueno actualmente justo ahorita en este ciclo que estoy cursando estoy llevando la materia de marketing pero marketing en general que abarca también marketing tradicional ¿verdad? entonces me quiero especializar más en marketing digital ya que esa área la vi pero poca y este también tomé he tomado cursos de community manager que es un poco sobre la gestión de redes estrategias sobre redes y siento que esto va a ser como un complemento bastante bueno para estos conocimientos que estoy queriendo ok gracias por su importante intervención compañero Luis Hernández compañero Edgardo le escuchamos adelante buenas noches hola buenas noches a todos mi nombre es Edgardo Márquez es el motivo por lo cual he agarrado este curso es más que todo porque junto con mi hermano hemos emprendido hace más de bueno ya vamos a cumplir dos años pero solamente ventas en el local nos estamos queriendo tirar más que todo ventas en línea poder vender más eso es lo que nos ha llamado la atención me ha llamado la atención bastante por esa razón de agarrar este curso y especializarme en ese aspecto ok bueno dando continuidad verdad igual voy ahorita a proyectarles pantalla y me confirman por favor si la visualizo se visualiza mi pantalla si ahorita si ok bueno igual verdad comenzamos verdad este es el curso de marketing digital pues acá ustedes visualizan verdad siempre siempre nosotros tenemos una estrategia pedagógica didáctica en la sesión número uno verdad en la sesión uno verdad nosotros toda esta semana verdad de aquí al día viernes nosotros vamos a estar abordando la comprensión de los fundamentos de marketing entonces siempre que hagamos un proyecto siempre que tengamos algo que resolver por ejemplo la compañera de ingeniería así como decía el compañero de diseño gráfico o sea todo tiene algunos fundamentos verdad de colores de semiótica por ejemplo en el caso de diseño un poco las combinaciones de colores etcétera por ejemplo en la parte de ciencias de computación pues tenemos que tener fundamentos de arquitectura fundamentos de protocolos de seguridad el HTTP los requests etcétera etcétera entonces todo necesita alguna base sí y marketing pues no es la excepción verdad y como les decía verdad nosotros pues que trabajamos en publicidad trabajamos en datos incluso esta es una especialidad ahorita que está muy de moda en otros países nosotros lo que hacemos es parametrizar parametrizar me refiero a ordenar información a tomar decisiones a segmentar a hacer análisis tanto cualitativos o análisis cuantitativos porque me dediqué yo a estudiar marketing a estudiar esas variables porque es una oportunidad de sobresalir las empresas que no aplican marketing pueden tener ventas pero en cambio si nosotros parametrizamos una organización parametrizamos una institución un proyecto nosotros podemos alcanzar resultados más rápidos y de una manera pues con métodos científicos marketing es método científico como yo les decía a los compañeros equivocarse rápido equivocarse barato pero teniendo como un fundamento o teniendo bases ok bueno el objetivo verdad para todas las sesiones verdad de esta semana entonces se basan en comprender en entender las buenas prácticas fundamentos conceptos de marketing digital si entonces esta semana pues vamos a estar haciendo algunos análisis incluso yo de repente les voy a decir mire denme un ejemplo o sea como comprende por ejemplo la variable de marketing que es lo que comprende usted por una oferta por demanda la idea es que nosotros si ustedes visualizan acá aplicamos una metodología o un proceso que no es algo que yo me estoy inventando sino que hay método científico incluso en la psicología Freud en la psicología Jung se aborda esto el conocimiento así como ustedes visualizan acá dice que lo vamos a desarrollar a través de nuestros cinco sentidos ok a través de lo que miramos pensamos tocamos decimos lo que nos dice lo que nos cuenta entonces si usted va a hacer marketing tradicional marketing digital tiene que combinar estas o los cinco sentidos si entonces yo les puedo decir mire vamos a hacer una segmentación demográfica con este criterio vamos a hacer una segmentación para alcanzar una venta de cinco mil dólares en un mes y ustedes tienen que hacer ver que lo tienen que planificar si muchas personas me dicen mire yo para qué voy a planificar si yo lo puedo hacer a mi manera es respetable pero nosotros lo que queremos es disminuir un margen de error para hacer una campaña para hacer un posicionamiento si entonces yo siempre les digo no sean los más ricos en una presentación de excel no sean los más ricos en un powerpoint no sean los más ricos verdad en información teórica incluso nosotros como product designer hacemos unos testeos rápidos si por ejemplo una vez me dijeron a mi miren me dijeron vamos a hacer una estrategia de marketing entonces yo me dijeron mire vaya a repartir volantes al semáforo fue aquí verdad por Ciudad Merlioz verdad el semáforo que está a cabal verdad por ahí en la vuelta por antes de del parque verdad si entonces y yo dije no le tengo miedo al resto si y nos fuimos a repartir volantes nos fuimos a hacer eso y tuvimos una un retorno sobre la inversión del 5% del 10% y muchas personas me decían no no hagas eso eso no tiene futuro eso aquí eso allá y yo les digo ustedes que nadie se lo cuente vivan su propia experiencia ok muchas de las personas van a decir no es que eso no tiene fundamento las personas hablan con respuestas emocionales si usted trabaja en marketing no tiene que dar respuestas emocionales a las cosas usted tiene que dar respuestas argumentativas respuestas sustentadas en datos ok por ejemplo qué tipo de datos tenemos en una empresa tenemos datos cualitativos y cuantitativos verdad aquí voy voy a ir colocándoles algunas cosas si visualizan pantallas si una pupusería yo puedo hacer un análisis cualitativo y yo digo la señora de las pupusas es bien amable conmigo entonces ese es un argumento cualitativo o sea es un argumento de palabras o de categoría ok luego tenemos el otro caso verdad que esto sería como una antítesis o una lo cuantitativo entonces lo cuantitativo es la parte de números yo digo un ejemplo bien práctico en una pupusería yo digo me regala señorita María dos pupusas para llevar de frijol con queso entonces cuando yo menciono la variable 2 yo estoy afirmando que es un análisis de cantidad de información de cantidad de datos entonces esto porque quiero que ustedes se lo graben porque lo vamos a ocupar bastante en marketing yo les voy a decir esto es cualitativo esto es cuantitativo entonces fundamentos algunos me dicen y cuáles son los fundamentos de marketing uno de los principales incluso anoten si tienen su cuadernito de saberes yo les digo uno de los fundamentos es la estadística descriptiva incluso en la universidad se estudia la estadística descriptiva y la estadística inferencial esto en otras clases lo vamos a profundizar pero ahorita solo lo vamos a dejar como en el tintero ¿verdad? ¿sí? entonces tenemos la estadística descriptiva y estadística inferencial muchas de las cosas que van a ser planificación lanzamiento segmentación vamos a hacer storytelling vamos a hacer copywriting vamos a hacer un CTA entonces es estadística esa es la magia de marketing que si ustedes tienen unas mínimas bases de estadística y ustedes me pueden decir vea pero esto ¿en qué me ayuda la estadística? yo les digo una campaña ¿cuál es el 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 50% por ejemplo de 100 por ejemplo Jocelyn ¿cuál es el 50% de 100? 50 ¿por qué? ¿cómo llegas a esa conclusión? el 50% de 100 personas ok y el 50% de 5000 ¿cuánto sería? 500 ok entonces la compañera ya tiene como un background o como una base para ese cálculo ¿sí? entonces lo que está detrás de esa decisión no crean que ella o sea está suponiendo ¿sí? marketing ahorita estudias me decís marketing ¿sí? o o relaciones públicas me dijiste no marketing internacional ok vaya entonces ella ya tiene alguna base ¿sí? y la idea es que la vamos a perfeccionar y todos tienen que ser parte de esa transformación sin precedente que les va a dar el conocimiento ¿sí? entonces esas cosas usted las tiene que dominar por ejemplo yo le digo a la compañera compañera María ¿cuál es el 10% de 50? 5 5 ¿por qué? ¿cómo llegó esa conclusión? multiplico 50 por el 0.10 si fuera una calculadora o o digamos 50 por 10% ok excelente vaya entonces eso todo tiene un proceso recuerden en marketing hay un proceso ¿sí? incluso en las carreras de diseño industrial ¿verdad? en la de diseño en administración de empresas les enseñan procesos a parametrizar por proceso ¿verdad? entonces acá vamos a a ver parametrizar es dividir ordenar o estudiar algunos parámetros entonces esta palabra ustedes la van a escuchar que yo se las menciono bastante parametrice esta información parametrice estos datos y ustedes pues lo tienen que dominar ¿ok? vale ahora permítanme vaya ahorita yo tengo una pizarra ahorita ¿sí? entonces en esta pizarra ahí se las mandé ¿verdad? me dicen si les llegó en el chat sí vaya entonces quiero que ustedes entren ¿sí? entonces esta es una pizarra de uso gratuito ¿sí? entonces a veces yo trabajo con estudiantes trabajo con proyectos trabajo con programadores y a veces imagínense que hacer una explicación como dos cuadritos ¿verdad? o esto les cuesta ¿sí? entonces con esto estamos aplicando método científico estamos aplicando análisis de información criterio propio entonces yo les hago los dibujitos ¿verdad? les digo esta yo le llamo la pizarra mágica porque vamos a hacer proezas vamos a hacer resultados que para algunas personas van a decir ¡wow! entonces todas las clases vamos a ocupar esta pizarra ¿sí? entonces si ustedes visualizan ¿verdad? marketing entonces yo se los menciono ¿verdad? yo lo visualizo como como en dos dos grandes variables ¿sí? tenemos la teoría y tenemos la practicidad o la práctica entonces ¿cuál es la diferencia de estos dos mundos? es que tenemos que equilibrar si yo planifico tengo que testear rápido el mercado ¿sí? por ejemplo contame compañera compañera Josely de de decime tu producto que tienes ahorita que es parametrizado ¿verdad? ¿sí? ¿en qué consiste? vamos a hacer un ejercicio ahorita rapidito pulseras collares portamascarillas scrunchies y moñitos en resumen ok vale entonces la compañera por ejemplo si quiere vender una pulsera entonces decime si le queremos vender una pulsera en el centro histórico ¿cuál sería tu tu planificación? ¿sí? y ¿cuál sería la práctica? ¿sí? una cosa como les digo es teoría y otra cosa es práctica ¿sí? son dos cosas diferentes pero se complementan entre sí entonces decime ¿cuál es tu tu síntesis para vender y en la práctica cómo sería ese escenario? ¿sí? ahorita estamos haciendo un ejercicio de escenario ya vamos a los fundamentos no se preocupen porque o sea ahorita estoy entrando en materia ahorita lo llevo poco a poco no los quiero asustar con tanta cosa pero vamos paso a paso ¿sí? adelante compañera tenés un minuto para el argumento bueno primero hacer un estudio de mercado para ver qué tipo de accesorios usan las personas que transitan por el centro histórico analizar su bueno rápidamente va a su nivel socioeconómico ver las horas en las que hay más movimiento y en base a eso definir el tipo de pulseras que llevaría para ese lugar o sea para que se adapten mejor al público objetivo eso ok entonces y en la práctica cómo venderías esa pulsera o sea imagínate que está un un extranjero ¿sí? y te dice oh alright oh qué bien qué bonita pulsera entonces cómo harías ese discurso ya en la práctica ¿sí? ahorita acabamos de suponer una hipótesis de comercialización con marketing pero cómo lo harías en la parte práctica ¿sí? me acercaría a él le hablaría acerca de algunas curiosidades del salvador cosas que supongo que le podrían interesar por ejemplo le enseñaría pulseras para que lleve de recuerdo a sus familiares le mencionaría como las artesanías algunos símbolos patrios historia para que él como que ay cómo es la palabra pero el punto es como que que se sienta más atraído y que esa pulsera no solo es una pulsera sino que tiene significado como que le dé valor a eso ajá ok entonces yo lo quería ok entonces yo lo quería es que le vendería una historia referente a los mayas mire puede decir mire esta pulsera es parte de una tradición autóctona es parte de por ejemplo ahorita voy a suponer algunos datos es parte de una tribu que estuvo en El Salvador entonces esta pulsera le daba como la buena suerte le daba como el conocimiento al líder de la tribu y si usted usa esta pulsera le va a ayudar a recordar a esa a esa cultura antiquísima o esa cultura pasada y usted tiene que llevar este recuerdo a su familia y puede hacer que dinamice la economía verdad a través de estos recuerdos y pues eso entonces lo que acabamos de hacer ahorita por los compañeros adelante no o también eso me recordó las pulseras que usan bastante acá que son las del ojo de venado que es para proteger a los bebés del mal de ojo y todo eso entonces eso tiene un valor cultural un valor en el argot popular entonces para los compañeros verdad que ahorita pues se están preguntando y que están que están hablando verdad o sea y esto cuál es el el por qué el para qué el cómo con quién dónde para dónde entonces ahorita que vamos a hacer una simulación de mercado si nosotros que trabajamos en marketing tradicional marketing digital vamos a hacer simulaciones vamos a hacer escenarios posibles de algo que no ha sucedido entonces nosotros tenemos que ir o ver perdón más allá de lo evidente si y ustedes van a hacer esto pues o sea igual no crean que solo nosotros vamos a hablar igual vamos a pedir la opinión de los demás compañeros pero igual verdad bueno volviendo al punto verdad el origen de marketing si marketing pues igual verdad para algunos compañeros pues es algo nuevo otros compañeros pues ya lo ven más a fondo verdad en la universidad pero lo que yo quiero que ustedes pues quizás comprendan verdad que siempre todo en la en la vida verdad tiene un proceso tiene una evolución tiene fases tiene diferentes conocimientos y ustedes verdad tienen que saber por lo menos de dónde cómo quién por qué por qué surgió entonces no sé si se recuerdan pero igual verdad yo me recuerdo que antes la publicidad verdad hay dos tipos de publicidad verdad tenemos la publicidad TL que es la publicidad verdad en los grandes medios y también tenemos la publicidad BTL verdad entonces esto por qué se los hago ver porque ustedes antes verdad me recuerdo en los años 90 o años 80 me recuerdo que el marketing era muy diferente tal vez ustedes se han de recordar de esos anuncios yo me recuerdo de Coca-Cola con Oye Locos la parte de en Navidad verdad había unos comerciales que sacaban la nueva milagrosa y era wow decía uno como niño decía wow qué bonito lo que o sea el concepto cómo ellos manejaban ese storytelling que para los compañeros que no sepan storytelling así se escribe verdad pueden ir anotando estas palabras que las vamos a ocupar bastante y son fundamentos verdad de marketing storytelling es el arte de contar historias el arte de contar historias por ejemplo imagínense que en El Salvador tenemos una alta demanda de pulseras en el centro histórico debido a la gran afluencia de turistas que vienen día con día para llevárselas para Europa y para los Países Bajos invita y forma parte de esta aventura desde la ruta de los sabores y colores San Salvador entonces yo les acabo de contar una historia he aplicado storytelling he aplicado esta otra disciplina que se llama copywriting y ahorita pues no crean que es fundamento estos son fundamentos es el arte de persuadir pero sin ser muy invasivo o el arte de hacer las cosas suaves ustedes no se dieron cuenta y todavía también un CTA aplicamos un CTA que es un call to action o el llamado a la acción entonces yo dije parece en el discurso que pudiéramos tomar una acción ¿verdad? la acción que era que visiten otra vez el país el centro histórico entonces otra cosa que igual como les digo se ocupa un storytelling se ocupa un CTA se ocupan los copies ¿verdad? vamos a ver que es un copy en marketing entonces ahorita pues estamos como les digo en las bases y estas palabras pues son de los fundamentos también que ustedes tienen que aprender y bueno volviendo al punto igual ¿verdad? esto surge en Estados Unidos ¿verdad? surge que dice que la palabra viene del término marketing mercatique en francés que se refiere a la compra y venta y también pues en el siglo 20 siglo 19 también esto pues se ha venido haciendo como una disciplina y pues algo muy peculiar ¿verdad? es que Henry Ford ¿verdad? con su innovación en aquel tiempo con los vehículos también dice ¿verdad? que a principios y finales ¿verdad? fue evolucionando y estos conocimientos pues las empresas ¿verdad? como se conocen ahora ¿verdad? han venido cambiando sus conocimientos incluso hay tesis bien interesantes ¿verdad? de universidades como Stanford universidades como la Universidad de Chicago Universidad de el MIT que es uno de los grandes precursores de conocimientos entonces esto pues surge exclusivamente en Estados Unidos y pues ahí pues ustedes pueden ver ¿verdad? que hice ¿verdad? un poco el origen dice Walter Dittles Cobb bueno el comportamiento del consumidor ¿sí? imagínense que desde 1902 ya se estaba haciendo por ejemplo hay una técnica bien interesante incluso se la recomiendo para Jocelyn y para todos los compañeros que sean curiosos incluso se llama técnica del Max D esta yo la estudié ¿verdad? y la ocupo y le digo que me ha sacado o sea me ha dado de comer les digo este conocimiento y como les digo la idea es compartir ¿verdad? con ustedes algunas algunas buenas prácticas Max D nos va a ayudar a hacer análisis de mercado a parametrizar preguntas a ordenar por ejemplo mis características principales etcétera entonces usted ¿cuál es el término de la practicidad? se recuerdan que les decía al principio yo no quiero hacer mucha teoría pero quiero que ustedes sean hagan la práctica ¿sí? entonces la recomendación es que ustedes practiquen que hagan un Max D y aquí por ejemplo hay un canal de YouTube que se llama entrevista YouTube vamos a poner y también yo les voy a mandar esto ¿sí? aquí está miren que es el Max D Question Pro Bytes Bites ¿sí? entonces investiguen y como les digo ustedes ¿verdad? que tienen la oportunidad ¿verdad? de estudiar marketing esto como les digo nadie se los va a enseñar muchas personas van a decir mire que bonito lo que estoy haciendo pero lo que ustedes quieren es cómo sacan o sea cómo les sacan una rentabilidad a corto y largo plazo ¿ok? bueno como les mencionaba ¿verdad? un poco ¿verdad? de lo que es la historia de marketing también dice que John bueno Maker popularizó la idea ¿verdad? de marketing de atraer retener imagínense que en aquel entonces ya se estaba hablando de inbound marketing en 1874 ¿verdad? y esto como les digo ¿verdad? no es algo que diga wow o sea sino que son procesos como les decía son conocimientos que van evolucionando y ahora ustedes por ejemplo hace poco me decía una compañera mire me decía el Foda es lo más impresionante que he conocido yo y él decía depende ¿sí? es una herramienta que en economía digital sí te puede ayudar pero ahora pues hay otras herramientas complementarias hay cosas súper evolucionadas que ustedes no tienen idea de todo lo que se puede hacer ahora con analítica de datos incluso hace poco estaba hablando con un amigo que estaba haciendo fine tuning que es un método de marketing 5.0 y les digo es increíble incluso esas son bases ¿verdad? el Foda pero igual ¿verdad? hay otras herramientas complementarias bueno también se habla ¿verdad? en la escuela de Chicago ¿verdad? con la parte de marketing que hasta la década del 1920 ¿verdad? que donde decía las 4P ¿verdad? también se hablaban de producto precio promoción distribución ¿verdad? y esa complementariedad y esto también en 1950 dice que la investigación de mercados conceptos segmentación entonces esto es importante que ustedes pues como les digo no descarten que marketing pues tiene fundamentos saben que es método científico cuando ustedes están haciendo una campaña publicitaria estén apostando a algo ¿verdad? tienen que aplicar método científico ¿verdad? vamos a ver etapas del método científico ¿sí? en términos prácticos como ¿cuáles son las etapas del método científico ¿verdad? definimos un problema por ejemplo en una pupusería el problema es de las personas que no han desayunado ¿sí? la formulación de la hipótesis mi hipótesis por ejemplo si yo tengo un negocio en el centro histórico mi hipótesis es que las personas llevan 2 dólares para comprar pupusas todos los días ¿sí? y la recopilación de la información yo digo bueno en esta calle principal pasan todas las personas de trabajadores de la fábrica ¿ok? luego mi hipótesis yo hago una hipótesis de comercialización yo digo bueno voy a dar las pupusas en bolsas para en bolsas plásticas un ejemplo o en bolsas de papel y los resultados es que por ejemplo yo solo vendí 20 dólares de pupusas ¿sí? y las conclusiones dicen que yo tengo que reajustar mi estrategia de inbound marketing de mi storytelling por ejemplo yo me recuerdo que es un storytelling que en el centro incluso si usted ha ido al centro pues no me no me deja me dejarán mentir ¿verdad? le dicen a uno mire amorcito bello mire mi corazón bello entonces eso es parte de el argot popular pero todos ustedes tienen esa capacidad ¿sí? entonces cuando usted de verdad algo de la base de marketing como yo le digo es método científico no es algo wow que yo les esté diciendo mire que esto les va a cambiar la vida no es método científico y esto es educación inicial o continua y les va a servir ¿sí? bueno también tenemos pues como yo les digo los conceptos de marketing digital y marketing tradicional ¿sí? entonces según un gran experto ¿verdad? un gran especialista a nivel internacional dice Phil Kotler que el marketing es un proceso social y administrativo por el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación de ofertas y libre intercambio de productos y servicios de valor con otros o sea generar valor ¿sí? entonces ¿qué es un emprendimiento? yo les digo es solucionar problemas acá se lo puede escribir solucionar problemas necesidades del mercado ¿sí? entonces nosotros tenemos que solucionar problemas en marketing usted va a tener que solucionar solucionar problemas por ejemplo dijo una compañera que le iba a ocupar para la clínica ¿sí? entonces ¿qué problemas tienen las personas ahorita? tienen problemas de ansiedad problemas de estrés tienen problemas por ejemplo de trastornos alimenticios tienen problemas de etcétera etcétera entonces ella tiene que saber su publicidad que va a ir enfocada ¿sí? entonces por ejemplo si una persona se estresa entonces yo tengo que hacer una redacción por ejemplo ¿verdad? estás cansado no te concentras ¿verdad? y no puedes dormir más de 8 horas ¿verdad? te recomiendo estos ejercicios de respiración estos ejercicios que te van a ayudar a calmar la ansiedad antes de dormir escucha y facilita este proceso y llámanos al número entonces yo lo que quiero es que miren eso ¿sí? que hacer marketing es solucionar problemas necesidades también y deseos ¿sí? resolverlos y algo como yo les digo es que ustedes tienen que hacer o o o una recomendación no es que hacer sino que tienen que no se enamoren de su producto o servicio ¿sí? eso se los digo siempre enamórense de los problemas de los deseos de las necesidades del mercado porque el mercado está cambiando muchas personas dicen mire que mi producto es el número uno mi producto es el mejor pero el mercado te dice otra cosa yo les digo incluso ayer tenía una mentoría con estudiantes de ingenierías de las mejores universidades del país y les decía ¿cómo ustedes van a salir con estos conocimientos? ¿sí? entonces yo lo que quiero es que ustedes resuélvan esta necesidad puntual ¿sí? ¿qué problemas hay en el mercado? hay muchos problemas de resolver hay problemas de ansiedad por ejemplo problemas de salud problemas de negociación por ejemplo los compañeros que estudian relaciones públicas internacionales uno de los más grandes problemas que tenemos es la comunicación imagínense yo les digo porque igual he trabajado con proyectos de cooperación nacional e internacional y a veces no nos podemos comunicar y no es que yo esté hablando por ejemplo con Jocelyn yo esté hablando con los compañeros sino que no sabemos transmitir nuestros mensajes claro y a veces una persona una palabra un concepto lo malinterpretan y ya se vuelve como una diferencia de comunicación ¿ok? entonces bueno como les decía verdad es un proceso ¿sí? cuando me refiero a un proceso verdad me refiero a esto ¿sí? acá vamos a colocar verdad un proceso ¿sí? vamos a poner proceso proceso de marketing ¿ok? entonces en proceso verdad yo siempre les digo esto ¿verdad? que un proceso es una una estructura de información es un un conjunto de pasos un conjunto de etapas y todos pues como les digo ¿verdad? ¿sí? incluso pueden hacer este cuadrito ¿verdad? en su cuaderno lo pueden practicar ¿ok? entonces ¿por qué les estoy haciendo esta ahorita esta demostración? porque es parte de las o las herramientas de marketing muchas de las cosas nosotros vamos a pasar haciendo procesos ¿sí? incluso con los grupos anteriores nosotros ellos parametrizaron sus procesos de storytelling de marketing de mercadeo entonces nosotros por ejemplo tenemos que hacer sí o sí estos procesos ¿por qué? porque nuestra mente funciona en base a estructura ¿sí? en base a a pasos ¿verdad? ok entonces por ejemplo si yo quiero vamos a hacer un ejemplo un poquito sencillo ¿verdad? ahorita pues no no lo voy a escribir por la cuestión de tiempo pero por ejemplo el proceso de venta ¿sí? vamos a ver proceso de venta de zapato le vamos a poner así zapato para que ustedes miren ¿sí? entonces el primer el primer paso ¿verdad? ahorita voy a suponer algunos pasos ¿verdad? solo para que ustedes visualicen el primer paso es analizar el mercado ¿sí? analizar el precio del mercado un ejemplo ¿verdad? entonces si yo tengo digo bueno si los zapatos por ejemplo de marca valen 60 dólares y los zapatos genéricos ¿verdad? valen 50 entonces yo digo yo tengo que saber a cómo voy a dar el precio de esos zapatos ¿verdad? luego ya analicé los precios del mercado luego yo lo que hago ¿verdad? es defino un precio ¿sí? defino el precio a 30 dólares ¿verdad? 30 dólares por paro ¿sí? entonces yo ya definí ¿verdad? que ya analicé el mercado a través de alguna técnica de MaxD a través de un análisis de consumidor una parametrización etcétera y luego ¿verdad? ya definí el precio luego ¿verdad? me voy a lo práctico ¿sí? entonces yo tengo que definir aquí vamos a poner definir anuncio publicitario ¿ok? anuncio publicitario entonces ¿por qué les enseño esto? porque son fundamentos ¿ok? ya vamos a continuar con lo demás no crean como yo les dije yo me aburro yo incluso hasta me duermo les digo yo incluso estudio ¿verdad? y a veces no nos enseñan la practicidad entonces ustedes tienen que ver cómo le sacan provecho a eso ¿ok? muchas de las cosas que vamos a hacer van a estar basados en hacer procesos ¿sí? ¿por qué los procesos? porque esto les va a ayudar a aclarar la mente de esas lagunas mentales van a sacar sus dudas sus preguntas y si ustedes tienen procesos de base así nadie nadie les va a dar como 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 garabato así como decimos ¿verdad? porque ustedes andan en la jugada entonces definimos el anuncio publicitario y luego ¿verdad? le vamos a ¿verdad? le vamos a dar vender vender face to face ¿verdad? o sea cara a cara y pedir feedback ¿sí? y pedir feedback del cliente ¿sí? entonces ¿qué es lo que acaban de presenciar ustedes? ¿verdad? ahorita estamos consumando un acto de análisis de mercadeo ¿sí? estos análisis como les digo yo los tengo todos los días con equipo de Scrum de Design Tinky los tengo con equipo de investigación de mercado entonces yo les digo vaya está bien todo el documento que has hecho así les digo está bien todo la tesis que es o sea pero decime con tus palabras ¿cómo lanzarías este producto? con todo lo que tienes ¿sí? entonces esto incluso en otros países en la India se le llama micro learning incluso ahorita TikTok por ejemplo es una tendencia está basado en condensar información y es una es una tendencia educativa también como les digo no es algo que yo me estoy inventando no ustedes pueden remetirse a los hechos a lo que están ¿sí? entonces para los compañeros como les digo en esta pizarra van a ustedes a practicar ¿sí? y yo así aterrizo por ejemplo hace poco estaba haciendo un diseño de un producto y le decía vaya decime para hacer este producto ¿qué tengo? ¿qué necesito? necesito presupuesto dinero alianzas partner business ¿qué necesito? necesito ¿qué variables son mis limitaciones? ¿cuánto nos cuesta esto? incluso ahora he tenido una reunión con un amigo me decía mira me dice fíjate que no sé cómo hacer este evento yo tengo o sea no sé qué variables tomar en cuenta ¿sí? y yo le decía mira tenés que definir primero un objetivo ¿qué es lo que querés alcanzar? ¿querés posicionamiento? ¿querés una marca? ¿querés hacer networking? ¿querés ventas? etcétera entonces esto ¿cómo se armoniza con lo que estamos haciendo? compañera Isis la veo concentrada ¿sí? vale aquí es lo que les decía yo yo lo que quiero no es que solo yo estar mucho hablando no yo lo que quiero es que ustedes participen ¿sí? entonces con respecto a esto compañera Isis ¿cómo usted lo complementa? ¿sí? con lo que estamos aquí analizando con la parte de marketing así como decía Fili Kotla ¿cómo lo entiende o lo comprende usted? pero con el ejemplo del proceso de venta de zapatos o sí va este es un escenario y este es otro dígame ¿cómo usted lo entiende? ¿tiene similitud o no tiene coherencia lo que acabamos de hacer? sí tiene coherencia porque bueno dice proceso social porque aquí todo lo que estamos acá bueno con los pasos realmente estamos pensando en en la persona ¿verdad? sí en 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 cómo la persona va a percibir el precio este también yo estaba pensando fíjese que no sé por qué me puse a pensar en esto ajá porque a veces pensamos de que a veces es bueno la competencia de los precios ah esta competencia la hacen digamos 60 50 lo voy a poner a 30 pero a veces hay personas que dicen pero si vale 30 quizás no han de ser buenos entonces entonces ahí juega bastante lo que es el mercadeo pensar en en analizar también cómo va a percibir el precio porque yo puedo pensar si lo doy barato voy a adquirir varios clientes y me van a preferir a mí pero a veces no puede suceder eso entonces yo siento entonces yo siento que sí tiene que ver mucho en eso en el proceso y en buscar las oportunidades verdad también en el sentido de que este cuando nosotros vamos a definir el anuncio publicitario pues me imagino yo y lo y lo analizo como este buscar la necesidad también no solo enfocarnos siempre en el precio porque quizás es el error que se está cometiendo en esto lo de las clínicas porque siempre se discute lo del precio siempre se discute y a veces no 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 nos enfocamos en lo que está ahora nuevo que son las los láseres los rejuvenecimientos entonces este también se puede buscar una oportunidad de esa como para irse como se dice innovando también en el negocio porque eso también implica una 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 competencia no solo ofrecer lo mismo que todos ofrecen sino que ser el lo diferenciador y a veces eso es lo que cuesta buscar en qué nos vamos a diferenciar en los en los otros entonces sí yo siento que sí sí pero es bien complejo lo de lo de marketing siempre hay que sacar aquí se sale una cosa sale otra y y cuando usted hace eso del proceso de vento de zapatos se ve muy sencillo la verdad que yo lo veo sencillo pero al final yo me pongo a analizar eso del precio y será que o sea que es un gran trabajo yo lo siento sí 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 como le digo o sea esto como le digo no es algo es fácil sí sino que tiene que tener especialistas tiene que tener gente que le asesore y como le digo por eso nosotros publicistas los analistas de datos o sea por ejemplo a mí no se me dificulta aterrizarles un un proceso de alguien o sea un análisis de mercados hace poco me estaban pidiendo un análisis de factibilidad de un producto yo te lo hago en poco tiempo entonces es porque ya tengo yo esto ya lo tengo validado en mi mente y hace que esto o sea funciona ¿sí? entonces ahorita que ustedes quizás es la primera vez que están viendo esto entonces usted lo o sea hasta que vivan su experiencia como le digo van a tener en cuenta eso ¿sí? entonces así como decía Philly Kotler ¿verdad? es un proceso social y administrativo ¿sí? social es algo externo administrativo interno o sea son dos cosas diferentes así como dice la ISO 9001 tenemos factores internos como organización y factores externos ¿sí? que están no están en nuestro control entonces marketing es buscar un equilibrio o un punto medio entre lo interno y lo externo ¿ok? entonces luego igual ¿verdad? acá el fundamento de los productos ¿verdad? es un bien y servicio diseñado para la venta para el intercambio o uso de los consumidores puede ser tangible o intangible y para satisfacer un problema una necesidad o un deseo del mercado ¿sí? recuerden lo que yo les decía enamórese de la solución enamórese del problema enamórese del deseo de los mercados ¿sí? y como les digo no es algo que yo me estoy inventando no esto es la realidad muchas personas pues no quieren ver la realidad yo les digo los datos los datos nos ayudan a equivocarnos rápido equivocarnos barato y como les digo muchos de los emprendedores pues en nuestro país pues no es que sean malos sino que tienen un enfoque diferente entonces muchos de los emprendimientos no son rentables ¿sí? y más adelante vamos a ver el por qué ¿verdad? no es que yo lo estoy diciendo ah porque a mí se me ocurrió ahorita no hay tesis científicos incluso yo hago análisis como les digo rápido yo les puedo decir este producto por ejemplo estuve trabajando con empresarios de la alcaldía de Bogotá Medellín hace varios años y en una fórmula de dos minutos les decía esto no es rentable por estas variables ¿sí? y la idea es esa la idea es que por ejemplo así como la compañera dice yo voy a crear un producto especializado por ejemplo ahorita se me ocurre ¿verdad? atención psicológica para mascota wow wow y eso es como funciona yo hey yo o sea por ejemplo aquí en Merliota hay algo hay varias clínicas así de eso entonces yo wow entonces a mí la curiosidad me puso a trabajar la mente entonces yo digo ellos voy a dar mi mascota o sea está traumada ¿verdad? por ejemplo entonces y eso aunque le derriza ¿verdad? o sea se puede vender es un servicio ¿sí? y se hace en otros países ¿ok? entonces otra cosa ¿verdad? quizás tal vez anotenlo ¿verdad? la ley de oferta y demanda ¿sí? Adam Schmidt Adam Schmidt fue un economista que esta es la base de lo que me decía la compañera y mide y mi precio no sé si le pongo precio más barato precio más bajo a esto entonces hay dos formas de colocar precio así como decían las 4P ahorita estoy en la plataforma ya tienen acceso a algunos compañeros precio plaza promoción o las 4P del marketing y productos ¿sí? entonces muchas personas colocan un precio según escuchen bien según la ley de oferta y demanda la ley de oferta y demanda dice que si hay mucho producto por causa y efecto o sea va a bajar o sea va a bajar el precio ¿sí? por ejemplo ahorita como un estándar en las consultas por ejemplo en las consultas médicas andan entre 10 y 20 dólares ¿por qué creen que llega a esa conclusión? no es porque al doctor se le haya ocurrido al especialista no es porque hay muchos servicios similares y eso hace que se optimice o se bajen los costos es como por ejemplo los carros eléctricos por ejemplo ahorita están súper caros pero están súper caros porque no hay o sea no hay adopción masiva todavía ¿sí? pero cuando eso o sea por ejemplo sean más comunes van a bajar por causa y efecto entonces esa es ley de oferta y demanda entonces esto es microeconomía entonces ustedes tienen que saber un poquito de microeconomía no les digo que sean expertos que van a hacer un cálculo una regresión no microeconomía para marketing digital o sea incluso anótenlo y esto denle una continuación un poco de microeconomía por ejemplo si yo quiero poner por ejemplo un producto estrella ¿verdad? así como por ejemplo vamos a ver acá la matriz AMSOFT entonces ustedes pueden crear varios productos estratégicos incluso esto también se los recomiendo la matriz AMSOFT entonces ¿cómo ustedes van a definir por ejemplo un servicio estrella por ejemplo en una clínica por ejemplo vamos a dar por ejemplo consultas en psicología digital ¡guau! entonces ¿podría vender eso? y usted dice para personas que tienen problemas por ejemplo en sus redes sociales ¿sí? muchas personas el mundo digital es súper amplio imagínense que en otros países hay atención psicológica para esos temas aquí en El Salvador todavía no hay pero imagina alguna persona que tiene alguna limitación algún problema relacionado a lo digital entonces usted la aborta desde una metodología sistémica científica y eso como les digo les va a dar rentabilidad claro que les va a dar rentabilidad va por ejemplo en pupusas yo digo bueno las pupusas con con la ley de oferta y demanda por ejemplo dice que el precio pues va a bajar por causa y efecto si hay mucha demanda por ejemplo las pupusas más comunes ¿cuáles son? compañera compañera Yoseli no compró pupusas usted solo domingo ya le leí la mente dijo que sí ajá las de queso frijol con queso y revueltas vaya si vos quisieras innovar las pupusas ¿de qué otro tipo de pupusas o qué otro tipo de variedad te gustaría tener? ¿o pagarías más de un dólar por cada pupusa? algo que sea así guau que se te ocurra favorita para el ejemplo pues estoy con ganas de probar las pupusas de yuca y las pupusas de plátano que en Santa Ana que es donde vivo no hay ah ok entonces si ven ¿por qué creen que podemos ponerle más caro a las pupusas de ayote de yuca de plátano? porque ese producto no es común ¿sí? y la gente paga por las cosas que no sean comunes ¿sí? y entonces si ustedes quieren proyectarse no sean comunes les digo proyectense a otro nivel sean diferentes que rompan los esquemas por ejemplo si ustedes visualizan mi pantalla ¿en qué salió de lo común Jocelyn? hágame un análisis ahorita en lo poco que hemos abordado ahorita ajá bueno el uso de herramientas digitales como la pizarra para empezar para seguir de que tiene la diapositiva pero no la no fija como el resto de maestros y no va solo leyendo sino que usa otros conceptos pero también nos va buscando cuál es una herramienta didáctica para explicarnos mejor y nos hace interactuar y también el hecho de que tiene un fondo personalizado de su empresa y centro de formación ok entonces yo ahorita estoy aplicando tecnopedagogía estoy aplicando psicología estoy aplicando didáctica método científico o sea ustedes no se dan cuenta de un montón de cosas que estoy aplicando porque ya miran los resultados entonces es como dice no les muestre los dolores muestre los resultados a las personas ¿sí? bueno bueno ya vamos finalizando ¿verdad? la idea es que como les digo ahorita vamos paso a paso no los quiero pues acelerar pero ustedes tienen que ver una oportunidad en el conocimiento una oportunidad en la transformación que van a tener cuando adquieran este curso ¿sí? lo que hago yo es darle bases y como les digo ¿verdad? incluso enseño fórmulas matemáticas de rentabilidad en universidades acá en San Salvador lo enseño con practicantes con escuelas y yo les digo un niño de 10 años tiene la misma capacidad que ustedes ¿verdad? que ya son personas ¿verdad? que trabajan en sus emprendimientos universidades estudian tienen negocios entonces esto ¿por qué les hago ver el símil la analogía o la alegoría es que todos todos tienen esa misma capacidad ¿sí? y nosotros ¿verdad? tenemos que ser catalizadores para que descubran ese potencial que tienen ustedes ¿sí? entonces tienen que frotar la lámpara así como decían los compañeros así que vamos a hacer un breve análisis ¿verdad? de unos dos minutos para saber qué es lo que comprendieron qué es lo que entendieron y cómo esto le pueden sacar provecho ¿sí? entonces recuerde que en marketing nosotros tenemos que parametrizar o ahorrar dinero recursos y ahorita vamos a hacer eso vamos a ahorrar recursos técnicos y recursos biológicos ¿verdad? también porque es parte del desgaste físico pero lo vamos a analizar ¿sí? entonces compañera María Angélica ¿cuál considera en cinco segundos que fue el mayor aprendizaje? si me lo resume en tres palabras el audio compañera el audio por favor ahí va a disculpar perdón perdón sí adelante fue bien amplio la verdad que hay mucha terminología yo estudié administración de empresa pero aquí hay una mezcla entre inglés y todo pero como más moderno pero me viene a retroceder en el tiempo la importancia para mí así resumiendo una segmentación esa es bien importante conocer mi conocer mi producto mi producto o servicio que voy a brindar este segmentar de a qué a qué tipo de cliente va a ir dirigido mi 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 producto qué tipo de personas si van a ser jóvenes adultas como el ejemplo que ponía de la de la pulsera empecé yo a como imaginar qué tipo de mercado a quién me voy a dirigir no todas las personas van a usar esa pulsera o si van a ser extranjeros o si van a ser nacionales pero podemos abarcar pero sí bien importante la la segmentación este y en eso vamos a en esa segmentación vamos a empezar a aplicar todo por ejemplo acá los métodos científicos este que prácticamente es ir también definir este las estrategias de cómo voy a llegar a ese mercado quién a qué si lo voy a perdón definir cuál es mi universo ¿verdad? y en base a eso tomar una muestra y así sucesivamente este enfocarme la verdad que en resumen es enfocarse para mí es conocer lo que quiero vender enfocarme en al tipo de persona que quiero dirigir mi servicio y y bueno dejo un montón de tareas acá excelente bueno para refrescar y y está como al nivel de de léxico que usted maneja que es bien importante ok compañera Zenia adelante con su argumento 10 segundos sí para mí lo más importante bueno todo es importante conocer nuevos términos y conocer nuevas técnicas por ejemplo esa de que digo pues me ha interesado bastante conocerla así que lo voy a investigar pero más que todo lo que mencionó lo que quiere decir marketing solucionar problemas necesidades del mercado y ver los deseos eso es lo más importante que todos creo que tenemos que hacer en primer lugar ¿verdad? para para poder ver cómo vamos a atacar ese ese mercado ¿verdad? ok sí excelente compañeros Adelante le escuchamos díganos qué es lo que le gustó cómo lo vio toda la sesión ¿verdad? adelante para mí es algo nuevo la verdad es que primera vez que tengo un curso así en realidad sí me llevo mucho la ley de la oferta y la demanda bueno en realidad todo tiene una partida muy bien pero sí me llamamos la atención sobre eso y la técnica que ha dicho y la voy a investigar también para poder saber más sobre eso ok excelente compañera Isis Carolina adelante la escuchamos ¿qué le gustó? ¿se enchivolaron o no o no o no se enchivolaron? cuéntanos no despertó la verdad que muy extenso usted estuvo hablando de un resumen y creo que le hace falta mucho todavía por sacar me gustó mucho porque la parte de la eso de las etapas del método científico ya uno cuando ya escucha esa palabra de científico como que dice ay que complicado ¿verdad? porque ahí estuvo va a mencionar sobre la definición del problema la definición de hipótesis la expresión de información tiene mucho que ver con eso también del análisis de mercado y también lo que primero es solucionar el problema pero ¿qué problema vamos a solucionar? ¿verdad? entonces me gustó mucho esa parte yo siento que todo lo que usted ha mencionado pues tiene mucho que ver con el marketing tradicional y claro lo que vamos a ir viendo con el marketing digital ¿verdad? hay muchas cosas no entiendo eso de 3.0 5.0 creo que usted lo va a ir desarrollando en el curso ¿verdad? también es algo nuevo para mí pues ahí un poquito con con temor de poder de de poder este captar toda esa información muy importante ¿verdad? ok sí como le digo no le tengan miedo ahorita no o sea no lo voy a asustar sino que vamos paso a paso ¿sí? y todo pues la mayoría de cosas pues así ¿verdad? va a ser sí compañera yo voy a mandar la grabación espero ahora o mañana las mando las subimos a YouTube y ustedes las pueden repasar ¿sí? por si algo se les quedó ahí ¿verdad? no se preocupen ¿ok? yo se las mando en el grupo si ya se agregaron al grupo igual les hago la recomendación en el correo que se les envió de parte del equipo de inglés corporativo ahí pues están los accesos ¿verdad? ok a la plataforma y también a la parte del canal también de YouTube ¿sí? compañera Jocelyn cuéntenos sí yo voy a explicarlo en los exámenes no se preocupen adelante compañera dígame ¿qué es lo que se lleva en la mochila ahora ¿verdad? no conocía la técnica de MaxDiff así que voy a investigar al respecto porque si es algo actual y me llevo el hecho de que usted nos muestra una manera más práctica de aplicar los conocimientos cosa que a veces en la universidad no se da porque uno solo aprende la teoría pero creo que la mejor forma de aprender es llevándolo a la práctica y se nota que tiene bastante experiencia y conocimiento entonces sí me llevo una experiencia de esta clase y unas periodas altas y definitivamente no ok bueno con eso pues igual finalizamos pero igual siempre les hago la recomendación cada semana ¿verdad? hay un examen semanal entonces en la plataforma ¿verdad? voy a ver si entro por acá permítanme te voy a mostrar vaya recuerden que cada semana tenemos que parametrizar o realizar una evaluación ¿sí? ahorita pues estoy ahorita con con el acceso ¿verdad? incluso acá está miren el objetivo que es marketing objetivo marketing digital marketing convencional y aquí donde dice lab que es marketing ¿sí? acá hacemos la parametrización aquí igual yo ya resolví algunas preguntas ¿verdad? pero a ustedes les va a aparecer de otra forma y la idea es esa ¿verdad? ¿sí? que este conocimiento lo complementen con lo que con lo con lo de la la clase ¿verdad? ¿sí? entonces y recuerden yo siempre les digo no o sea no me crean a mí o sea vivan su propia experiencia como lo digo yo he hecho campañas publicitarias a veces me dicen mire que ocupo design team que le digo está bien pero yo tengo otro método o sea podemos llegar de muchos o sea tenemos muchos procesos para llegar al mismo resultado ¿sí? y MaxD ¿con qué lo aprendí? con los product designers ¿sí? con gente de BBDO de otros países así se los digo a mí esto no lo aprendí aquí en El Salvador se los hago bien sincero no lo aprendí aquí yo lo aprendí en la calle del marketing o el marketing de guerrilla o sea la calle a veces o el espacio de fuera del país nos entrena y les digo son cosas bien interesantes incluso ustedes por ejemplo la ley de oferta y demanda la estudian en universidades si las estudian pero no se las explican como la practicidad por ejemplo imagínense que para poner un precio tiene que saber por ejemplo cuál es el costo según la ley de oferta y demanda de todos los negocios que tiene alrededor por ejemplo el café talón por ejemplo y eso como les digo no es algo súper complejo no sino que es analizar información por ejemplo si las pupusas están a un dólar y yo les estoy dando a tres coras entonces hay un equilibrio sí hasta cierto punto pero la gente le va a reclamar eso la gente le va a decir ¿por qué tiene las pupusas usted a un dólar y allá a tres coras? ah mire es que fíjese que mis pupusas tienen una masa de maíz de San Miguel y fíjese que este maíz fíjese que es bastante es criollo y pues aparte que tiene un poquito más de costa para cultivar ah pues sí sí está bien entonces usted le argumentó el por qué y eso no yo no lo he visto todavía acá que por qué vamos a argumentar por qué vamos a usar la Edofer Demand para argumentar mejor por qué vamos a ocupar MaxD para que no nos den paja o cuando los community managers les digo cuando los estén manejando las redes les decís mira hacemos una encuesta con MaxD aquí está el conocimiento aquí está el video hacemos y como les digo esto no es algo complicado sino que si ustedes verdad no terminan de comprender todo este mundo asesórense con quién complementa estos conocimientos ok bueno entonces no sé si tienen alguna pregunta para ir combinando la sesión no vean va ok bueno entonces nos vemos el día de mañana verdad igual verdad en la misma hora y también pues les hacemos esa acorde a la invitación pues como les digo complemente lo que usted aprendió con lo que igual esté en la plataforma no se limite la mente no mira esto como algo imposible incluso yo les digo tengo estudiantes incluso de escuelas de séptimo grado que se les dan estos conocimientos con otros procesos pedagógicos y les digo es bonito cuando usted dice mire este producto no es rentable aquí están los pasos mire paso uno paso dos paso tres no es rentable este esta encuesta funciona o no funciona aquí está el MaxD a comparación de una encuesta tradicional MaxD le ordena mejor los datos le da otros conocimientos imagínese que las grandes marcas de empresas ocupan un MaxD no ocupan encuestas básicas verdad para hacer sus segmentaciones uno mira las escalas pero no sabe que eso es una un proceso científico que es bastante antiguo pero todavía se utiliza y les digo ahora con marketing así como decía la compañera va evolucionando que ahora por ejemplo una estrategia de marketing un modelo de negocio lo corre en 33 segundos con un bronze solo imagínese a ese nivel de disrupción estamos pero no los quiero emocionar ya no los quiero ahí emocionar con ese tema pero igual más adelante vamos a ver un poquito de eso de los marketing de los tipos de marketing que se aplican así que con eso finalizamos pues igual entonces ahí pasen una bonita noche y nos vemos el día de mañana a la misma hora ok muchas gracias buenas noches a todos muchas gracias buenas noches buenas noches buenas noches